ha entrado en crisis profunda el orden público del país y la paz total que atraviesa quizás por su peor momento si es que alguna vez ha tenido uno bueno alerta igual camilo que estrepo a través de su cuenta x arroba estrepo vota camino a las fuerzas militares se les observa desbordadas por los grupos ilegales narcotraficantes y por aquellos con los cuales hay diálogos de paz pero empantanados y reducidos a insultos mutuos operaciones exitosas de soberanía como la recuperación del cañón del vicay en argentina cauca hay que replicarlos cuarto antes en todo el territorio nacional los mensajes cruzados entre petro y antonio garcía del n sobre quien secuestró y cobró excepciones en el pasado son patéticos como son igualmente inaceptables los insultos de los jerarcas del n a oti patiño que tienen estancados y al borde del rompimiento la mesa de negociaciones con este grupo simplemente porque patiño le reclamó algo tan elemental como su obligación de no secuestrar un viraje profundo y rapio en la dirección de las operaciones de las fuerzas militares y de la paz total es apremiante en estos opacos momentos pues ni las unas ni las otras parecen ir a ninguna parte